Hola buenas tardes, el día de hoy voy a hacer un fresaflán, voy a usar 4 huevos, una taza de aceite, una leche evaporada, una condensada, una cucharada de vainilla y una caja de strawberry cake. Ponemos la leche en la lechera, los huevos y la vainilla y lo licuamos. Ya que lo licuamos vamos a hacer el caramelo, media taza de azúcar y mi caramelo ya está listo, lo voy a poner en el molde. Ponemos todo en el molde, ponemos lo que licuamos en el molde, lo tapamos y lo vamos a poner a baño de amarilla por una hora. Y ahora vamos a hacer el pan, 3 huevos, el aceite y el agua y lo vamos a revolver bien. Y después de una hora, mi flan ya está listo y le vamos a poner el pan. Y luego lo vamos a poner a la estufa por otra hora más. Después de una hora, mi fresaflán ya está listo. Y ahora lo vamos a meter por media hora más a la refri y mi fresaflán ya está listo y lo vamos a desmoldar. Y vean como quedó mi fresaflán bien rico. También los invito a que me escriban y me digan que quieren lo que les cocine. Muchas gracias y espero sus comentarios. Adiós.